Música 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 Que anda cacharritas Soy Diana Bienvenidos de nuevo a este siguiente video de My burning here En la ruta de Rashido Bueno, antes de seguir Primeramente Como notarán, vean el juego Ya no está en inglés Está en español No sé si vieron mi anuncio Bueno, mi aviso en mi blog sobre la traducción Del juego, comenté Que ya no lo voy a traducir Ya lo cancelé Porque me Descubrí que el juego ya Ya está en español, ya tiene el parche en español Y dije, pues para que sigo traduciendo Si ya está en español Así que decidí ya no No traducirlo Así que para los que gusten Pueden buscarlo en Google Es muy fácil de buscar en español Y no es muy pesado Así que dije Voy a hacer los gameplays nada más Así que aunque haya Este cancelado la traducción Los gameplays no Eso si los voy a seguir haciendo Pero ahora en español Y ahora sí puedo darme el lujo De ya no estar jugando 12 o 15 minutos Puedo alargarme hasta media hora Y así ya terminaríamos más rápido Por ende Ahora mi traducción de Dramatical Murder Va a avanzar más rápido Porque ya no estaré traduciendo este Así que pues bueno Era eso lo que quería decirles Y otra cosita No sé si me escuchan rara Si me escuchan mejor O la cámara se ve raro O mejor Pero Ya estoy usando mi computadora nueva No sé si ya les había comentado Antes que me compré una nueva Pero como eran días laborales No tenía tiempo de estar instalando juegos Y demás Pero estoy de vacaciones Y ya me di la tarea de hacerlo Así que de ahora en adelante Estaré grabando En la compu nueva Y ya no tendrán que estar escuchando El molesto sonido De mi ventilador de fondo Así que pues Solo quería decirles eso Y pues Arle duro A disfrutar de De lo que sigue Que hay que recordar Que el maldito Harum Nos interrumpió nuestro escape Se dio cuenta Y pues Ahora ¿Qué le va a pasar a Adnan? Pues veamos Qué... Qué pecs Mierda Estoy acabado Fueron los últimos pensamientos claros Que Adnan tuvo Antes de perder la conciencia Chale A ver qué le van a hacer Cuando abrió los ojos Algún tiempo después Sin especificar Nada parecía haber cambiado Todo era negro Le dolía la parte De atrás de la cabeza Y cuando Adnan levantó La mano para tocar El punto doloroso Notó que tenía Un buen bulto ahí Me salió un chichón El sonido de un conjunto De cerraduras Siendo abiertas Lo asustó ¿Será ese maldito vizir? O tal vez Al Rashid Ya había regresado No tenía idea No tenía idea De cuánto tiempo había pasado Esto se escuchó Como de película de terror La puerta finalmente se abrió Aunque el corredor de ahí fuera Parecía estar también En una oscuridad casi absoluta Ya que las sombras Apenas cambiaron de forma Al abrirse y cerrarse la puerta Por suerte Por suerte Su visitante Encendió una lámpara de aceite Y la cara preocupada de Halim Apareció frente a Adnan ¡Ah! ¡Es Halim! Y ahí estaba escamando el Halim ¡Oh, Adnan! ¿Por qué trataste de escapar? ¡El gran vizir está furioso! La boca de Adnan se sentía cubierta de pelos Tragó saliva e intentó responder Pero una voz de fondo los interrumpió ¡Halim! ¡Sácalo ya! ¿Qué estás haciendo, muchacho? Halim sollozó y alcanzó la mano de Adnan Apretándola con simpatía Lo siento mucho, Adnan Ven, todo el mundo está esperando en el jardín ¿Esperando? ¿Esperando qué? Se preguntaba Aunque tenía una clara sospecha De lo que iba a pasar ¡Ah! ¡Aquí estás! ¿Realmente pensaste que podrías usar el viejo truco Puedes esconderte en un carro para huir del palacio? ¡Ay! La melodía es bastante fuerte Esperen un momento ¿Dónde está la configuración? Necesito bajarle un poco de volumen Si no me quedo sorda Otra cosa chida de esta computadora nueva es que Todos escuchan lo doble de fuerte que la anterior Todavía no me acostumbro al todo Métetelo ya en la cabeza Métetelo ya en la cabeza Nada en este palacio se me escapa Lo tengo todo bajo control Pero nunca revisan los carros vacíos Pensó Adnan Entonces, ¿cómo me encontró? Si no fueras tan testarudo Habrías notado que siempre te vigilo Adnan maldijo su mala suerte Apostó a que el vizir tenía A uno de los guardias o a otro esclavo Vigilando sus movimientos Yo veo que no eres tan insolente Todos por favor acérquense y miren Miren lo que el destino les des... Le... Le depara En caso de que intenten escapar del palacio Como este pobre desgraciado de aquí ¿A quién le dices desgraciado hijo de tu pelona? Creo que 10 azotes serán suficientes Pero si necesitas más para recordar la lección Por favor dímelo y con gusto te daré un recordatorio Dos fuertes guardias agarraron los brazos de Adnan Y lo ataron de cara a un árbol Adnan tragó y cerró los ojos Preparándose para la triste y familiar sensación del látigo en su espalda Adnan yacía de frente en la oscuridad absoluta Y no podía decir si habían pasado horas o días desde que fue arrojado de nuevo al calabozo Ah, o sea que lo latigaron y lo volvieron a echar al calabozo Bueno, podría haber sido peor el cabelado positivo Su espalda y sus lados estaban en carne viva Y el dolor punzante no lo dejaba dormir para que el tiempo pasara más rápido Su lengua y su boca se sentían secas y con pelos de nuevo Después de las primeras horas, ni siquiera podía recoger suficiente saliva para limpiar la sensación Alguien estaba en la puerta Una vez que los cerrojos se abrieron con una serie de llaves, la puerta de madera finalmente se abrió El chirrido casi retumbó en el oscuro silencio Halion corrió a su lado en cuanto pisó la celda del calabozo Colocó cuidadosamente su lámpara de aceite en el suelo y abrazó los hombros de Adnan La única parte de su espalda que no presentaba marcas de azotes ¡Adnan! ¡Oh, por el dulce profeta! ¡Pobrecito! ¿El dulce profeta? ¿What? El chico soy yo soy olfateó Secándose las lágrimas que rodaban por sus mejillas con el dorso de su mano La boca de Adnan estaba demasiado seca para permitirle hablar Sin embargo, deseaba poder decirle algunas palabras tranquilizadoras a Halim Odiaba verlo tan preocupado por él Su Alteza me envió con un aguento para tratar tus heridas Pero me las arreglé para pasar de contrabando una jarra de agua para ti ¡Agua! Adnan se sentó lo mejor que pudo y bebió de la jarra de arcilla Incluso lamió el precioso líquido que se le pasó por los labios y le bajó por la barbilla Deseoso de no desperdiciar ni una sola gota de agua ¿Mejor? Adnan se aclaró la garganta y se encontró capaz de articular algunas palabras al fin Podía gritar de alivio en ese momento ¡Sí! ¡Mucho mejor! ¡Muchas gracias, Halim! El chico respondió con una sonrisa triste y comenzó a aplicar el aguento calmante en la espalda No sabía que eras tan infeliz aquí en el palacio Lo siento mucho Pensé que te estabas adaptando bien Nunca dijiste nada sobre querer escapar Supongo que he sido un amigo horrible, ¿verdad? No, no, Halim, por favor No pienses eso Me has ayudado mucho Adnan se sentía terrible en ese momento Y no por su dolor físico Halim estaba llorando suavemente una vez más No lo hagas de nuevo, por favor No quiero que el vizir te castigue aún más que esto ¿Más? Adnan se preguntó ¿Qué haría un castigo peor que 10 azotes? ¿15? Había oído hablar de 20 azotes como castigo Pero después de eso el esclavo ya no era útil para el trabajo Honestamente pensó que su castigo sería lo que el vizir le dijo desde el principio Enviarlo a los campos de cultivo Estaba asustado y aliviado en ese momento Mientras permaneciera en la ciudad podría intentar escapar nuevamente Ah, pero si tú no entiendes Adnan Pero por supuesto, no podía decirle eso a su querido amigo No te preocupes por mí Halim, estaré bien Por favor no llores El chico se limpió los ojos y las mejillas de nuevo He terminado con tus heridas Descansa un poco y tómatelo con calma Por favor Adnan, no le contestes a su alteza si viene a visitarte Haré todo lo posible Halim se levantó y volvió a esconder la jarra vacía bajo sus mangas largas Volveré mañana con el aguento y más agua Por favor, ten paciencia hasta entonces Adnan asintió con la cabeza en oscuridad Consciente de que su amigo no podía ver su gesto Pero demasiado cansado para hablar Luego Halim que se fue y una completa y solitaria oscuridad volvió a rodear a Adnan Pero al día siguiente Adnan usó sus últimas fuerzas para sentarse Cuando finalmente escuchó las llaves que abrían las cerraduras Pero cuando la puerta se abrió El esclavo que apareció con su lámpara de aceite y el frasco de aguento no era Halim Adnan, ¿estás bien? He venido a tratar tus heridas Ah, es Yamal ¿Por qué no vino Halim? ¿Y Halim? El chico sonrió con amabilidad El vizir no le permitió volver y me envió a mí en su lugar Lo siento Yamal se arrodilló junto a Adnan y comenzó a extender la crema Las heridas estaban menos crudas que el día anterior Y el aguento ciertamente alivió el dolor El esclavo bajó su voz en un susurro y miró a su alrededor en la oscuridad antes de añadir Sé que Halim te pasó un poco de agua ayer Estoy bastante seguro de que el vizir no lo sabe Pero tiene sus sospechas Me estaba vigilando como un halcón mientras venía aquí Así que no pude esconder una jarra con agua Lo siento mucho Debes estar pasándolo mal Entre las heridas, el hambre y la sed Lo estaba en efecto La sed era el peor de los tres males en ese momento Por lo que había estado esperando la visita de Halim No tuvo fuerzas para responder a las palabras de Yamal Y se acostó en silencio hasta que el chico terminó Hasta mañana Mantente fuerte, Adnan Durante las horas siguientes, Adnan se quedaba dormido y se despertaba continuamente Preocupado, se preguntaba si el plan del vizir era dejarlo morir de sed El sultán iba a volver en unos días ¿Cuántos días pasaron? No puedo saberlo ¿Dos? ¿Tres? ¿Una semana? ¿Más que eso? Ahora Adnan se arrepintió de no haberle preguntado cuando se detuvo para despedirse Pero el hombre volvería Pronto y cuidaría de Adnan O al menos eso es lo que él esperaba Dependiendo de cómo el vizir vendió la historia al sultán Podría estar de acuerdo con el castigo Adnan era solo un esclavo después de todo No era más que una mercancía Adnan tuvo que morderse el labio inferior para evitar rendirse y llorar Sobreviviría a esto Ya había sobrevivido a cosas peores Podía hacerle frente al dolor, el hambre y la sed Pero de todos modos el tiempo se sentía como meses en una completa oscuridad Ni siquiera reaccionó cuando escuchó las llaves en la puerta ¿Por qué no lo dejaron dormir? ¿Ahora quién? Jamal ya había vuelto para tratar sus heridas una vez más Pero eso fue hace muchas, muchas horas Aún así, una parte de su mente registró que los pasos que se acercaban a él no pertenecían ni a Jamal ni a Halim Mírate ahora, mocoso insolente Te ves como algo que fue arrastrado por un gato callejero ¡Ay! ¡Fuck you, Harun! ¡Fuck you! Abdel Hassan Por favor, llévenlo a la sala común del harem Ponlo ahí, encima de esos cojines Los dos esclavos arrastraron a Adnan Demasiado débil para ponerse de pie Y lo sentaron en el lugar designado La vista de Adnan no estaba acostumbrada a la luz Y el sol a través de las ventanas abiertas le dañó los ojos y lo hizo parpadear Otro esclavo entró en la sala común Haciendo una reverencia cuando pasó delante del vizir Y puso una jarra con agua y un plato lleno de comida delante de Adnan Sin pedir permiso, arremetió contra el agua y la comida a la vez ¡Ja, ja, ja! ¿Tienes sed, muchacho? Adnan miró al hombre malvado, pero no dejó de comer ¡¿Dónde está tu dignidad?! ¡Ya pueden irse todos! Los esclavos compartían una mirada aguda y parecían estar a punto de quejarse Pero el vizir levantó una mano y detuvo sus objeciones Está bien, es débil como un bebé, así que no intentará nada raro, ¿verdad Adnan? Por mucho que quisiera contestar o saltar a la garganta del hombre El vizir tristemente tenía razón No tenía la energía para intentar nada Las heridas de su espalda ya estaban curándose Así que, a pesar de ser dolorosas Eran más superficiales de lo que había pensado al principio Pero todavía estaba debilitado después de no comer ni beber durante tres días Maldijo su mala suerte y siguió comiendo Adnan se quedó a solas con ese hombre cruel y malvado que lo veía comer con esa sonrisa burlona Seguro... Ah no, es Adnan Seguramente sabe que una vez que el sultán regrese le diré a su majestad como me trató Me dijo que nadie me golpearía o me haría pasar hambre como castigo Así que estoy seguro de que se sorprenderá de los métodos de castigo que usan a sus espaldas El gran vizir se rió de forma entusiasta Oh mi querido Adnan, eres tan gracioso Y sabes tan poco sobre... cualquier cosa ¿Sabe cuál es el castigo para un esclavo capturado mientras intentaba escapar, según nuestras leyes? Adnan podía adivinar la respuesta en el tono del vizir Sí mocoso, la pena es la muerte Deberías alegrarte de que me haya portado bien contigo ¿Qué son diez azotes y tres días en las mazmorras? Su majestad seguramente pensará que fui generoso con usted Hizo una pausa drástica Aquí viene el golpe final Adnan pensó con escalofríos Especialmente, una vez que escuche que su preciosa mascota, a la que le tiene tanto cariño Odia tanto su cara, que en realidad trató de escapar de sus amorosas manos ¿Cómo se tomará el hecho de que su lindo amante prefiere la pena de muerte antes de seguir calentando su cama? Oh, nuestro pobre sultán Eso seguramente le romperá el corazón Adnan cerró los ojos con dolor No lo había considerado Y era cierto ¿Cómo reaccionaría a Rashid cuando se enterara? La sonrisa del vizir se amplió, haciéndole saber a Adnan que era una gran y peligrosa serpiente Se sentirá tan herido por tu ingratitud que dudo que quiera seguir viéndote Solo ver tu cara le recordará tu traición ¿Será la pena de muerte? ¿O tal vez se contentará con enviarte a los campos de cultivo? Por supuesto, esta vez bien encadenado Y necesitaremos hablar con el capataz para que sea especialmente duro contigo Y no te quite los ojos de encima ni un minuto Conociendo tu historia de fuga Los ojos de Rashid vinieron a la mente de Adnan Su cara cariñosa, a veces preocupada ¿Realmente reaccionaría así? Adnan no podía estar seguro No se sentía muy descabellado El hombre estaba acostumbrado a la adulación y a la obediencia absoluta En la cama y fuera de ella Así que... Sus piernas y manos temblaban de miedo Y estaba agradecido de estar sentado Había arruinado todo Todo este tiempo trabajando duro para encajar en el estilo de vida del palacio Seduciendo al sultán Todo para nada Era como si estuviera muerto Por supuesto, no es absolutamente necesario que su majestad se entere de su... Desafortunado propósito Adnan levantó la cabeza al oír eso ¿No? La serpiente volvió a sonreír Dulcemente y tan peligrosa como si... Fuese una Seguro le va a pedir algo a este cabrón Aprecio su majestad, por supuesto Así que prefiero ahorrarle la decepción y la pena Pero al mismo tiempo tengo una responsabilidad para con él Querrá saber todo lo que está pasando durante su ausencia Si fueras realmente obediente y agradable conmigo Podría hacer una excepción y hacer la vista gorda a tu intento de fuga ¿No lo crees? ¿Qué? Ana no podía creer lo que escuchaba Me aseguraré de no mencionar nada a su majestad Si me das una prueba de su lealtad hacia mí ¡Estás enfermo! El hombre echó la cabeza hacia atrás y se rió de una manera bastante seductora Sin embargo, un desliz de lengua es muy fácil a veces ¡Oh! ¡Ah! ¡Really! Me ponen las decisiones aquí O sea, me está pidiendo que Adnan sea prácticamente sumiso ante Harun Nada más le falta insinuarle O mejor dicho, decirle que también quiere que se acoste con él, ¿no? No nos falta eso O sea, pinche Harun Yo en... Yo a mi parecer... A ver, escúpelo o recházalo en silencio Yo le escupo, la verdad Yo le escupo Me vale chingada madre que me envíen de nuevo a los campos o me maten Pero no sé, aquí chicos, como ya no estoy traduciendo, sí necesito ver la guía Yo, 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 yo diría que esté Pero realmente tengo que ir a ver la guía, así que denme unos segundos, le echo un vistazo a la guía Y regreso ¡Regresé! Jeje Ok, la guía y yo estamos de acuerdo, así que te vamos a escupir, hijo de tu pelona Mauser Adnan llenó toda la saliva que pudo y le escupió sobre su cara ¡Eso! ¡Eso mamona! Jeje No te tocaría ni aunque fueras el último hombre en la tierra Ve a quejarte a tu precioso sultano, mátame si quieres No me rendiré ante ti El hombre estaba rojo de furia Adnan esperaba un golpe, pero en vez de eso, el vizir dio un paso atrás y gritó ¡Guardias! ¡Guardias! Adnan Adnan, su majestad ha vuelto ¿No estás contento? Oh, vamos, no seas tan frío, apuesto a que te querrá en su cama esta noche Así que pon una sonrisa en tu cara y saludalo como se merece Un par de chicos a su alrededor la sintieron con entusiasmo Para ser honesto, Adnan no estaba de humor para sonreír Había pasado los últimos días considerando sus posibilidades en caso de que el vizir le dijera a Abd al Rashid sobre su intento de fuga Demos una cálida bienvenida a su majestad, el poderoso y benevolente Abd al Rashid ¡Su majestad! Todos los chicos de la arena se acercaron al sultán y trataron de abrazarlo o palmearle la espalda al mismo tiempo Todos menos Adnan, por supuesto ¡Ya basta! Me alegro de volver a casa, pero ahora permítenme descansar un poco, ¿de acuerdo? Sus ojos se cerraron con los de Adnan de inmediato Un silencio casi sólido se extendía a su alrededor mientras todos los chicos estudiaban las reacciones de Adnan y Rashid Al final, el sultán se aclaró la garganta, sonriendo pero claramente incómodo con el resto de la arena No podía apartar la vista de Adnan Debo disculparme, pero estoy exhausto después de tanto viaje Un coro de voces se quejó Así que ya me retiro a mi dormitorio Prometo que mañana les contaré todos los detalles de mi viaje Algunos de los chicos aplaudieron, pero Rashid estaba ciego y sordo a ellos Tomó suavemente la mano de Adnan y lo llevó hacia la salida Adnan, te he extrañado tanto Sustuvo el chico en sus brazos, en un abrazo fuerte y largo Olía bien, algo picante y fragante Probablemente un aceite corporal perfumado Adnan respiró y se relajó un poco Aún así, cuando el sultán lo soltó, había una línea de preocupación entre sus cejas ¿Se, se encuentra bien? Te ves diferente Malhumorado, pero eso no es noticia ¿Has perdido peso? Adnan se cogió de hombros con inquietud Cuanto menos sepa el hombre, mejor El sultán sonrió suavemente ¿Estabas preocupado pensando en mí? ¡Ya quisieras! ¡Oh! ¡Really! Tengo que contestar eso Míralo y no digas nada Cambia de tema para evitar responder Míralo y no digas nada ¿Siguimos con la ley de hielo? Déjenme consultar la guía nuevamente ¡Listo! Regresé ¡No! ¡No! ¡Ay! Por un momento pensé que le apucheré a la primera y... Y va a ser mi drama Ok, según la guía debo de elegir esta Cambia de tema para evitar responder Ok Este hombre, honestamente ¿Qué quiere que diga? Sería grosero decirle que no a la cara Debes contarme todo sobre tu viaje ¿Cómo estuvo el barco? ¡El corazón! ¡Oh! ¡El barco era enorme! Te llevaré conmigo un día Para que tengas la experiencia Aunque es más incómodo de lo que parece Pero no me has contestado ¿Estás evitando el tema a propósito? ¡Rayos! Se dio cuenta Sintiéndose acorralado Andan apartó la vista y no respondió Rashid parecía un poco decepcionado Pero pronto una pequeña sonrisa apareció de nuevo en su rostro Miró alrededor y comprobó que no estaban siendo espiados desde la sala común del harén El par de caras en la ventana volvieron a sus propios asuntos De hecho Yo, por mi parte, he estado pensando en ti Andan arqueó una ceja en señal de incredulidad Siempre eres el que habla con dulzura Pensó Te he traído un regalo ¿O un regalo? No estaba acostumbrado a recibir nadie No estaba acostumbrado a recibir nada de nadie Así que cuando Rashid tomó un brazalete dorado de uno de sus bolsillos y se lo entregó Adnan se sintió muy confundido Adelante, póntelo, es para ti Adnan estudió el objeto brillante Haciéndolo rodar en sus manos Parecía... caro ¿Te gustó? El chico asintió con una pequeña sonrisa Cuando logre huir Podré vender esto por una buena cantidad y pagar para un... para unirme a una caravana a través del desierto Y un buen animal para calvalgar Andan pensando en venderlo, por eso está feliz Muchas gracias, su majestad Verte sonreír vale el precio de esa joya Azulita, no sabía que fueras poeta Él tomó su mano nuevamente y se dirigió a su dormitorio A que no vamos a tener un poco de energía Es tan lindo y tan bueno en la cama Me encanta lo reservado que parece al principio Pero como se deja llevar una vez que se calienta Eh... Rashid ¿De qué diablo estás hablando con este pensativo que está aquí al lado? El gran vizir bostezó, apenas ocultándolo detrás de su mano Eh, no estás pendejo, vizir Tú te quieres echar a Adnan, pero como no... No puede, no se deja a Adnan Y ya estás castrado de que Rashid le te diga sus cosas, ¿verdad? Envidioso ¿Por casualidad te estoy aburriendo? Se nota bastante El hombre alto se encogió de hombros con un pequeño suspiro Todo esta charla sobre ese mucoso Honestamente, su majestad Suena como si estuviera seriamente enamorado de él Recuerde que no es más que un esclavo Solo propiedad Eso es una forma de decirlo No es exactamente como yo lo veo, pero lo tendré en cuenta ¿Y no te alegras de que le tenga tanto cariño a Adnan? Tú fuiste quien lo encontró y lo trajo al palacio Después de todo, así que deberías estar orgulloso de lo acertada que fue tu compra El vizir miró a un lado con un gruñido y murmuró sus siguientes palabras Para ser honesto, me arrepiento de mi elección en este momento Bueno, no lo hagas Me ha servido bien y él me hace feliz ¿Hay algo malo con eso? El vizir volvió a ponerme a la cara y entrecerró los ojos a través de las ventanas Déjalo, está re amargado ¿Por qué no se puede echar a Adnan? Pero bueno, cacharritas Le dejamos hasta aquí Realmente me encanta tener los juegos así en español Siento que avanzo más rápido Ya que en los otros juegos tengo que hacer una grabación de al menos 15 o lo mucho 20 minutos Porque pues estoy traduciéndolos y no me quiero alcanzar los gameplays Los gameplays, este, alcanzar a la traducción, no quiero que eso pase Pero estando así en español, pues puedo jugar todo lo que yo quiera Y eso es chido Pero bueno Este, al menos, al menos en este juego, pues sí podré jugar, este, todo el tiempo que quiera, ¿no? Hasta donde ya Y pusa Y ya llegó la hora de decir ya Así que lo dejamos hasta aquí Pues, ¿qué pasará? ¿Qué pasará con este rollo? Rashid se llegará a enterar de que Harum castigó de esa manera a Adnan Sobre todo, ¿qué pensará cuando descubra que Adnan intenta escaparse? Pues, pues ya veremos qué pasa hasta el próximo video, cacharritas Me despido Como siempre, que tengan un bonito fin de semana Una muy buena semana Y ya nos estaremos viendo hasta la próxima Matanee Sonido de la Poblade A Soccer de la Poblade Alessandro de la Poblade A Soccer de la Poblade